Bueno chicas, ahora sí es un hecho, se va mi vecina para España, ahí ven ese carro allá adelante, y este aquí, ya, ahora sí se van, se van mis vecinos, miren ahí están las cajas que están cargando, ay caballero, no es fácil, no es fácil, se me cagó mi cafecito de las 3, o el de las 9, ay que cosa tan grande, pero bueno, es la vida, se me da mi vecina, ay cuántas veces me senté en esa silla, yo de chismosa por aquí por la ventana con ustedes caballeros, si es, ella no, no quería estar aquí más chicas, se sentía muy triste, y los niños lloraban mucho en el quita, que en el kinder, no, no, no era fácil, y bueno, su esposo puede trabajar en España, él es alemán, pero pues, ven chicos, ahí están ellos mirando allá, todo ya complero, ay que tristeza, mira, que tristeza, que tristeza, ay mi cubi, ay como vieron, les estuve poniendo, ya ha pasado tremendo rato, después de eso, me puse a hacer algunas cositas, y fui a hacer una gestión, pero no los llevé conmigo, porque era rapidito, que para la comidita de hoy, que quería hacer algo, y entonces dije, no los voy a llevar conmigo, mis amores, qué tristes, las despedidas son súper tristes, wow, se despidieron de mí, déjenme parar aquí un momentito, se despidieron de mí, que alegría, me dio, me dio alegría y tristeza, pero qué bonito, pero bueno, como Disney dijo, ojalá y tu esposo el día de mañana, como nosotros hemos hablado también cuando nos reponíamos y eso, que nos queremos ir de aquí y todo eso, y entonces a medida, ojalá que el día de mañana también tu esposo y tú se puedan ir para España, ella es de Madrid, ella conversó también con la preciosa que estaba aquí con nosotros, y su esposo, ellos conversaron, nos encontramos con ella en la calle, muy atenta, eso sí tienen, los españoles son así, muy animados, conversan mucho, me encanta, me encanta, aquí cerca también tenemos muchos restaurantes españoles, bueno, ustedes han ido con nosotros, y así, chicas, ay, qué cosa tan grande, qué cosa tan grande, pero bueno, que vaya con un buen viaje y que llegue con muchas bendiciones, desde aquí te mando un beso, así que ya ustedes saben, voy a ver qué otra cosita más desarrollo por aquí, porque ya hice algunas cosas, y estaba mirando, chicas, ustedes saben que las cosas hay que hablarlas así, hay que cambiar de palo para roma, porque no se puede estar siempre con la tristeza en el aire, miren mi matita, tengo que ver, qué hago con ella, la quité de aquí, porque parece, la quité de acá, porque parece que a ella, aquí, donde la tenía, aquí, la sombra, el lugar no le gustaba, ella siempre vivió aquí, recuerdan aquí, y yo cambié, y no le gustó, y ahora la tengo puesta para allá, para que le dé más, más claridad, aunque aquí tiene, pero parece que no le gustó, a mí me gusta siempre, yo se ponen mucho mis plantas, y eso, que eso lo tengo de mi mamá, y ustedes saben que yo en Cuba, la bella, tengo muchísimas cosas, hay una de ustedes que quiero darte, gracias, 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 que me contactaste, gracias, vaya, eres de Toledo, hasta Toledo, España, gracias, gracias mi amor, por esa atención que me has estado brindando, con respecto a la silla, para mi padre, muchísimas gracias, muchísimas, espero que todo se me resuelva así, como me enseñaste, lo hice poquito a poquito, vaya, vamos a esperar ahora, entonces, que todo sea como, como Dios quiera, porque las cosas son así, estuve buscando todas las cosas en internet, lo hice los pasos, como me dijiste, pero quiero, ya te di las gracias por allá, pero quiero dártelas desde aquí, desde aquí, chicas, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, mi preciosa, por esa atención, me han dicho, Cubi, ¿por qué no te estás pintando las uñas? No, quiero dejarlas descansar, quiero dejarlas que ellas estén al aire libre, porque llevan mucho, mucho tiempo, yo pintándolas y poniéndole aquí, aquí, no, gel, también me gustan las uñas de aquí, digo, nunca me las he puesto, me las he puesto, igual que la de los peces, las tengo sin pintura, ahí están con brillo liso, que es lo que tengo, y entonces, el aceitico, eso que yo les digo a ustedes, que es para la cutícula y la uña, para con, con ajo y formol, que yo siempre lo preparaba cuando estaba en Cuba, para, cuando yo arreglaba uñas, yo siempre lo preparaba, y entonces, ahí, para que ellas salgan, chicas, en eso es lo que estoy, ustedes saben, aquí, dándole, dándole a la vida, arreglándome, y demás, y demás, y demás, y demás, así es, ya, menos mal, gracias a Dios, los niños por casa, mucho mejor, mi mami, ahí, dentro de lo que cabe, mi papi, también, dentro de lo que cabe, la familia, la familia entera, todos mis nietos, dentro de lo que cabe, con la bendición de Dios, por ahí, todo bien, vamos a ver, vamos a ver si la vida nos sigue bendiciendo, porque de eso se trata, que la vida nos bendiga, todos los días de este mundo. Mis amores, me acabo de hacer esta bebida, ya me he tomado todo esto, ustedes ven por ahí, es con sirope de jolunda, se lo voy a poner por aquí, qué es lo que significa, le puse una fresita, como ven, y unas hojitas de menta, un provechito, miren, las fresitas las tengo por aquí, hoy hay, por el tornado, mi cuy, un promedio, les muestro, de 33 grados, dígame algo, dígame algo, tengo que echarle aquí agüita, a mi basilicum, a mi matica de abaca, le voy a echar, ella se llama basilicum, miren, así, es el vio, tengo que echarle agüita, pero ahora no, porque ya ahora, miren la hora que es, las 3 de la tarde, 3 de la tarde, 35 grados hay en la calle, 35 grados, aquí, tengo en lo que es el balcón, 33 grados, dígame algo, dígame algo, y dentro de la casa, 20 grados, a morirse, mis amores, a morirse no es fácil, así que salud, ups, salud, bisco y salud, porque la vida es de eso, de los momenticos, saber aprovecharlo, salud, para todos ustedes, con muchas bendiciones, que les sé, dónde me voy a poner, la verdad, la verdad que sí, mmm, esto está rico, holunda, viene siendo, déjeme, busco, déjeme, busco, que los holunda, ustedes saben, este tiempo, a mí me gusta siempre estar haciendo, ¿cómo se llama?, cortelitos, y esas cosas, para tomar, ya yo tengo lo que voy a cocinar hoy, que les dije a que tenía una idea, ay, holunda, no, no sé, miren, viene así, es un sirope, yo lo compro en el, en el Erika, no, este lo compré en River, pero compro varios, a mí me gusta, me gusta mucho, siempre es tener, aquí ya, algunas cositas para, para tomar, qué calor, como tomo mucha agua, y entonces para, no sé, para darle un saborcito, lo que hago es que, le pongo, cualquier cosita de estas, que es lo mismo que esté frío, que, que esto así, los siropitos esos, pero poquito, le eché un poquitito nada más, y en eso es lo que estoy, ahorita viene ya el cubi, me dijo que venía temprano, porque, no, con este calor que está haciendo, no quería estar en el trabajo, y había, ya los demás compañeros de ese, no habían, no se habían ido, así que ustedes saben, que ustedes saben, aquí estoy todavía, como decimos, como se dice, encibismada, porque la verdad, que no me esperaba, yo no me esperaba, que mi vecina, eh, viniera a despedirse así de mí, la verdad que no, y qué niño hay, tan bonito, ay, caballero, no es fácil, las despedidas, ay, qué pesas son las despedidas, qué mal sabor, le deja a uno en la boca, la verdad que sí, le dan un mal sabor, de caramba, ah, y chicas que me están diciendo, cubi, yo sé que tú te vas para Cuba, no sé, mis amores, no sé, tengo que, tengo que hacer muchas, muchas cosas, eh, aquí mismo, que tengo que resolver, pero si eso se me adelanta, tal vez sí me tenga que ir, porque no puedo dejar, seguir dejando mi papá así con esa, con esa silla, con ese burro, con esa cosa que le están dando, no, no puedo, y, y, estuve viendo que por la barriga roja desde aquí a Alemania, me cuesta un congo, me cuesta un ojo de la cara y la mitad de otro, entonces ese dinero lo tomo para montarme en el avión y ahorro, ¿me entienden?, pero no se preocupen que cuando ya eso vaya a suceder, yo eso los digo, sígueme por mi Instagram y por mi Facebook y por TikTok, Alegrías Cubitas, así estoy por todos los lados, que por allá a lo mejor te enteras rápido, a lo mejor hacemos hasta un live, como siempre les pongo, que ya voy, ya estoy en el aeropuerto o algo de eso, una fotita, cualquier cosita de eso, sígueme por mis redes sociales, que no, así te vas a estar manteniendo integrado, si no, cuando llegue a Cubita la ve, pero no, 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 vamos a ver, tengo algunas cosas otras, hay muchos planes, muchos planes y ustedes saben, cuando tienes muchas cosas por el medio para hacer, hay algunas cosas que tienes que dejar, pero primero que nada está la prioridad de mi padre, que no lo puedo seguir dejando así, de esa manera y los medicamentos de allá, eso está caro, carísimo y ahorita estaba viendo una noticia, porque es que son tantas cosas que yo les quisiera a veces hablar por aquí y a veces no las hablo, pero es que uno se entera de las cosas, chicas, a ver, una claridad, oye, de un niño de 14 años, que fue encontrado, esa palabrita, que había salido, era horas tarde en la noche, eran con las dos de la mañana, fue una fiesta, no sé por qué un niño con 14 años está en ese lugar, pero según lo que estaban las noticias puestas, el niño tenía malos hábitos de delincuencia y todas esas cosas, pero coño, creo que no hay necesidad de un menor hacer esas cosas, tomárselas a nadie, ni aunque tenga 80 años, ni 16, ni 18, nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona, porque no le pertenece a otra persona, no le pertenece a uno, pero así está de Cuba, así está Cuba de violenta, qué triste, me dio una tristeza, porque leí comentarios ahí, y todo el mundo, sí, pero los mismos familiares, y a mí, hay gente cercana, lo estaban poniendo, sé que hay gente cercana, porque las mismas personas, yo soy primo, yo soy amigo, yo soy cuñado, yo soy el tío, yo no sé qué, y muchas veces se lo estaba diciendo a su mamá, pero, ay, Dios mío, son 14 años, me da una cosa, me muero, me muero, porque yo, no es fácil, no es fácil, la vida está de caramba, Cuba está, como cualquier otro país en este mundo, que está con esa violencia, bueno, vamos a, a lo mejor ustedes ya saben de eso, de esa situación, ay, gracias chicas, a la que me han dicho que estuvieron, que ya han visto la serie de manifiestos, y otra también que estoy viendo, chicas, que es como, a ver, como es que, decisión fatal, o decisión, algo sí, se lo pongo por aquí, porque es que veo dos y tres, chicas, y entonces ya, vamos a ver, qué es lo que, qué es lo que, ese país de carajo, de la miércoles, hace con esta, con la violencia que hay, porque la verdad que eso está malísimo, 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 no es fácil, chicas, bueno, me voy a tomar aquí mi bebedida, y dejar de ver un poco noticias, porque a veces uno se pone a ver las noticias, y lo que hace es que se le pone la cabeza malísima, por eso es que me meto, en lo que es, ver otras cosas, para, a veces no estar ni al día con la situación, no es fácil, no es fácil, bueno mis amores, hemos venido aquí al mercado, a ver qué, encontramos por aquí, para, este fin de semana, le ponemos unas fresas, ajá, a ver, a ver, a ver, yo necesito, a ver qué busco por aquí, a ver, a ver, tengo que comprar yogur blanco, yogur blanco, yogur blanco, pero, él no lo tiene, como a mí me gusta, déjame tomar, a ver, este es guión, a 45 centavos, ay, qué bien está, el yogur, y 50, 60, y ya, y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Gelatina me falta! ¡Gelatina! Necesito gelatina porque estoy buscando la que es en polvo esta que tenemos aquí es hasta así pero creo que viene a ser igual les voy a estar haciendo una tarta una torta un pastel de piña no no de éste de éste no tú voy a hacer una de gelatina no sé esta o la otra que compré porque ésta también es muy rica cualité colestra y ésta hay un rubén ah ya ok la que cogí está bien y ya cogí las cosas ya crema bueno no no voy a estar haciendo una comida viennamesa que a nosotros nos gusta mucho cuando vamos al restaurante viennamesa que nos hemos llevado otras veces y la hemos pedido a mí me encanta mucho con la salsa de tamarindo que de hecho hoy la voy a estar probando por aquí y se las voy a estar mostrando dentro de un ratico y 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 La Hitlix De Maybelline también Que la tuvimos por aquí Por mi otro canal Probando Ya, un poquito de contorno Y más nada Así se va su cubita Y hoy Voy a Bueno, como les dije historialmente Que iba a estar Con mi comadre En Un lugar, pero ahí no los voy a llevar Ni las voy a llevar tampoco a donde yo tengo que ir a Hacer mi trabajito Ustedes saben como es Perfume, me puse este Que es cubano, Eva Y entonces chicas, eso es lo que voy a estar Haciendo por ahí Las voy a llevar un poquito por el camino y eso Para que vean Después, no sé, si no hago más nada Entonces les dejaré el videíto Hasta ahí Que son dos días conmigo Estoy feliz Me siento feliz Estoy muy feliz Espero que ya Ya cuando Hagamos el próximo video Ya elisita en la casa De todo el mundo Tengan las cositas Que mandé Y que ya esta tormenta Que estuvo En estos días Así, chicas Como modelo Vamos a ver Vamos a ver Qué cosa, qué cosa Vamos, chicas Bueno, mi cuy Ya estamos aquí en la callecita Nijanores Ay, qué rico El sol está Súper rico Rico, rico el sol Me encanta ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Miren esta construcción, caballero Qué bonito Déjenme ver si lo pueden ver de lejos Miren qué bonito Ay, me encanta Esos galcones llenos de flores Así Súper bonito Súper, súper bonito Preciosas Ya estoy en casa Y no van a creer Miren en lo que está su cubito Miren ¡Tarán! Sí, estoy Ya con la decoración De otoño por aquí Así que si te gustan Ese tipo de videos Espero Que pases por mi otro canal Alegrías Cubita Que por allá yo te comparto Todo lo que es Más limpieza Y decoración Ya estoy haciendo La decoración de otoño Sí, 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 sí Por aquí Como pueden ver Miren qué lindo El cubi siempre dice Que ese sol Es que es el yo Y está de madre Y ahora sí Me voy a despedir El día de hoy O la mañana de hoy Me salió Como Dios manda Y espero Y deseo Que para ustedes también El día de hoy Sea así Lleno de muchas Muchas bendiciones Les mando un beso grande Cuídense bien mucho Y hasta la próxima ¡Chao!